Santander se quedó con el título del Campeonato Nacional de BMX 2021. Las finales se desarrollaron durante el fin de semana en Manizales. Estos son los pilotos que dejaron el nombre de Santander en alto, pero en especial el de Barranca Bermeja. Un campeonato con más de mil competidores, con más de mil pilotos de todo el país. Es un campeonato que todos quieren tener, ya que entrega la camisa del campeón del año, del campeón 2021. Y pues hubo una gran participación, en donde el nivel se notó muy alto, muy alto en todas las categorías. Tanto las damas como los chicos. Y pues eso incentiva a continuar con este entrenamiento, con este proceso. Estos resultados obedecen a los trabajos durante varios meses de los clubes y el apoyo de los padres de familia. El club Cacique BMX trajo cuatro podios, de los cuales los que más resaltamos son el campeón nacional, el campeonato nacional que trajimos con David Caballero, de los niños de 9 a 10 años, y el subcampeonato nacional con Gabriela Campo, damas 5 o 7 años. Barranca Bermeja también hizo otros podios, con el club Barranca BMX, Sara García, campeona nacional, y el club Star con Matías Rodríguez, subcampeón de los chicos 6 y menos. Ahora los pilotos de la ciudad se preparan para afrontar competencias en el segundo semestre. Ahora se vienen válidas nacionales en Barranquilla, los días 29, 30 y 31 de julio, ya en 20 días prácticamente, y ya nos bajamos del bus de Marizales y ya estamos preparándonos para esta válida nacional y poder mantener ranqueados a nuestros chicos en los primeros puestos para a final de año poder traer nuevamente campeones nacionales en el ranking. Por Barranca Bermeja participaron tres clubes en el torneo nacional.